Te muño de amor, jejejate en mi corazón Vieni con mi, jejejete ahora Esta noche pensé en pasarte a buscar Entres milliards a las 10, invitarte a cenar A estos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna, confesarte un deseo A la orilla del mar, tienes frases de amor Eres m Grupos a bailar, con rutinos rotos Y a la hora que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Esta noche tendré un buen auto prestado, mi aroma francés y una flor de tu lado Pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños de espuma Tienes que estudiar, solo puedo entender, de años papá, que le vamos a hacer Tu madre volvió antes de lo previsto, está visto que hoy no es mi día Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Puedes decir que he nacido de acá, papá, mamá y a la universidad Y a su amor una vez esta noche, divertirnos cambiando en mi corte Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Quédate conmigo Quédate, quédate Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo